Uno de los temas, pues, sin duda fundamentales, importantes en esta ciudad, en esta región, tiene que ver con la radiodifusión. Desde hace, pues, México está viviendo en este momento un proceso de reforma en telecomunicaciones que, por lo menos a nivel nacional, va a abrir la tercera y la cuarta cadena nacional. Se hablan de más concesiones de radio y televisión, de televisión, sobre todo, y de radio, en las distintas regiones del Estado y en las distintas regiones del país. Hace algunos años el gobierno federal decretó la transición digital, es decir, por ahí del 2015, 2018, que ya se aplazó, se van a apagar todos los transmisores analógicos y todo va a ser digital, como ya ocurre en muchas áreas de Europa. Esto producto del avance tecnológico. Este proceso llevó a las estaciones de radio de AM, de todo el país, a transitar por ley de la frecuencia AM a la FM. Es decir, las estaciones de radio que usted escuchaba, por ejemplo, las estaciones más clásicas de Tuxtepec, XOH, XXXP, Toño, donde alguna vez tú y yo estuvimos colaborando, por ley tuvieron que emigrar a la FM. Lo que se llamó en su momento la convergencia tecnológica. Lo que se llamó en su momento la convergencia digital. Bueno, pues, este tema, pues, llevó, por ejemplo, a que Tuxtepec tuviera frecuencias en FM. Pero esto ocurrió con todas las frecuencias del país, ¿no? Se fue haciendo por regiones, por regiones. La región, el Estado de Oaxaca pertenece a la segunda región y fue el segundo espacio en donde se hicieron estos cambios. Bueno, esto ocurrió también con una frecuencia que existe en Loma Bonita, que era la frecuencia 750 en el AM y que cambió al 98.7 del FM. El cambio de frecuencia provocó también el incremento de potencias, el incremento de coberturas. Y eso provoca, precisamente, que a partir de esta semana, esta frecuencia abarque no solamente el municipio de Loma, sino toda la región de la cuenca del Papaloapan. Y han establecido oficinas en Tuxtepec para transmitir desde Tuxtepec. Por lo tanto, en Tuxtepec se conoce, se ubica como una nueva radio. Una nueva radio porque es una radio que recién está cubriendo esta zona y que ahora está transmitiendo buena parte, buena parte de su programación, de su barra de programación desde Tuxtepec. Es la 98.7, la... Qué buena. Y hoy me da mucho gusto hacer contacto con el empresario radiofónico. ¿Ya lo tenemos? A ver, con el empresario radiofónico Humberto López Lena, que es el dueño de estas cadenas de Corporación Radiofónica Oaxaqueña, Coro, Grupo Coro. Coro. Y que, pues, vamos a platicar con él. Don Humberto López Lena, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, pues, platíquenos, platíquenos, Don Humberto López Lena, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo se da este proyecto? ¿Y en qué consiste el proyecto de esta nueva estación para esta región de la Cuenca? Nueva estación en términos de cobertura, la 98.7. Bueno, este es un proyecto muy viejo, desde que adquiero yo esta emisora en Loma Bonita, donde desafortunadamente la ubicación comercial era un tanto difícil, el concretar las voces y poder trabajar aunado a la inseguridad que prevalece en la región, pues, bueno, tuvimos que hacer negociaciones, mayor inversión, pues, para poder estar en Tustepec, en la cabecera distrital, en una ciudad importante, en la ciudad más importante de la región, y puedo decir que la segunda en importancia en el estado de Oaxaca, por la misma cercanía con el estado de Veracruz, y bueno, afortunadamente pudimos salir en diciembre ya con una señal y una cobertura como la tenemos actualmente. Desafortunadamente la antena de la FM que nos vendieron fue mala y se nos quemó. Tuvimos que mandar a comprar una más a Estados Unidos y tenemos escasamente una semana, una vez más, ya en pruebas definitivas para cubrir toda la cuenca del Papaloapan y, bueno, gran parte de Veracruz, porque tenemos una audiencia, digo, una cobertura desde antes de Tehuacán, viniendo por Oaxaca, sobre todo de Ciudad Mendoza hasta el puerto de Veracruz, pasando por supuesto por Córdoba, Orizaba, Tierra Blanca, en fin, creo que vamos a dar y a presentar a la sociedad de la cuenca del Papaloapan todo el proyecto que tenemos. Y sin duda usted lo sabe, esta nueva frecuencia causa expectativa en la región de la cuenca del Papaloapan, específicamente en Tustepec. ¿En qué consiste el proyecto de contenidos? Que eso es un tema que se ha venido manejando mucho. ¿En qué consiste el proyecto de contenidos que ustedes traen para esta zona? Bueno, en primer lugar, pues es el entretenimiento a través de la música, poder unir los pueblos de Oaxaca, porque ustedes en esa región, pues están un poco más cercano a las tradiciones, a la música, a las costumbres de Veracruz y no de Oaxaca. Y bueno, a través de estos enlaces que estamos haciendo, pues queremos enlazar a todos los paisanos de la cuenca con la capital. Tenemos en la actualidad 14 frecuencias, 15 con la que transmitimos por nuestra página. Y bueno, es la música, esencialmente nuestra música. Tenemos programación, por ejemplo, de música regional del Istmo, con la música en Zapotejo. Tenemos un programa de chilenas en la costa, tenemos varios programas de valles centrales, pero lo fuerte de nosotros es la información. Tenemos tres noticieros de encuentro, que acabamos de cumplir, por cierto, 35 años de vida del noticiero de encuentro. Es el noticiero más longevo en el Estado. Y bueno, con una cobertura interesante, que transmitimos por las 15 frecuencias, pero que no nada más tenemos la cobertura normal y tradicional de cada una de las emisoras, sino a través de nuestra página web, pues que tenemos visitas de no menos de dos millones de visitas al mes y que actualmente también estamos transmitiendo en streaming, por televisión, que ahorita mismo esta entrevista la estamos transmitiendo en nuestro canal. Entonces, a partir de lunes, esta nueva radio, la 98.7 del FM, La Qué Buena, se empieza a escuchar de Tuxtepec y transmite ya desde Tuxtepec. ¿Cuántas horas van a transmitir desde aquí? Estamos ya transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los tres noticieros que tenemos son a partir de las 8 a 9, de 2 a 3 y de 7 a 8 de la noche. Son los noticieros. Bueno, y me imagino, don Humberto, que esto también será una opción comercial para la región de La Cuenca, ¿no? Una opción más en términos mediáticos. Por supuesto, por supuesto. Recientemente adquirimos una propiedad muy bonita al centro de la ciudad, a cuadra y media del Zócalo de la ciudad, que vamos a hacer la presentación en unos días más con estudios de radio, de televisión para nuestro canal de televisión y también, por supuesto, para la distribución de nuestro diario Encuentro que está circulando en todo el Estado y que ya de alguna forma estamos empezando a circular en La Cuenca. En unos días más espero hacer la presentación, invitarlos. Me encantaría que de una u otra forma pudiéramos coincidir, sobre todo en la información. Yo sé que ustedes hacen un trabajo desde hace mucho tiempo muy importante y que cadenan a través del sistema de cable. Nosotros no lo hacemos por cable, lo hacemos a través de las refusoras, que lo digo con respeto de los medios de comunicación, sobre todo del cable, que con los radioescuchas que tenemos en cada una de las emisoras, pues se multiplican a muchos miles y miles de escuchas y televidentes y lectores a través de nuestro pedíodico Santiago. Mucho, Antonio, te saludo también con mucho respeto y gusto. Mucho porque era una región donde prácticamente yo no iba a esa emisora precisamente por lo aislado, por lo poco que daba o representaba la emisora en Loma Bonita. Y ahora en Trucepe, como una ciudad más importante, por supuesto queremos enfocarnos, pero también dentro de la línea empresarial que tiene la familia, pues queremos seguir invirtiendo. En la actualidad son mis hijos los que están al frente de los negocios. Yo tuve un infarto hace cuatro meses y bueno, he delegado ya en mis hijos, pero mis hijos están encabezando varias empresas. Mija Leslie, la gerente general de las radiodifusoras. Mi hijo Carlos Humberto, que es el mayor, está al frente de la rama automotriz. Y mi hija Daniela es la que está en las empresas que tenemos en materia turística, hotelera, restaurantera, turística. Y que en la actualidad, por lo que me sucedió hace poco, pues bueno, ahora es mi hijo Carlos Humberto el que está al frente de todos los negocios que tenemos en el estado. Pues don Humberto López Lena, pues muchas felicidades por este proyecto y bienvenida a esta nueva frecuencia, la 98.7, a la región de la Cuenca, que sin duda abona a términos de pluralidad de contenidos, a términos de diversidad de opciones y en asuntos que tienen que ver mucho con el desarrollo social. Algo más que comentar, don Humberto López Lena. Pues agradecerte Santiago, Toño, agradecerles. Ustedes siempre han sido muy atentos y amables conmigo, hasta cuando incursioné en la política, que me abrieron sus espacios. Y ojalá, me encantaría, y lo digo públicamente, me encantaría coincidir, coincidir con ustedes para fortalecer la información de lo que sucede en la Cuenca para Oaxaca y de Oaxaca para la Cuenca. Yo sé que lo hacen, pero las alianzas son importantes en ese momento de la vida. Por supuesto que sí, en ese tenor estaríamos, por supuesto, en los próximos días. Muchas gracias, muchas felicidades, buenos días. Un abrazo. Gracias. Alberto López Lena, pues empresario radiofónico que vino a meter un asunto interesante, ¿no?, en términos de nuevas frecuencias, Toño. Sin duda alguna, ¿no? Viene a abrir un abanico, como tú lo has dicho, en la cuestión informativa, en la cuestión de pluralidad, en la cuestión de opciones a los ciudadanos de la Cuenca del Papabapan y específicamente a Tuxtepec. El tema de que nada más había exclusivamente dos estaciones y en manos de un solo empresario. Ahora, pues hay otra opción que seguramente tendrán en lo inmediato los tuxtepecanos y desde luego todos los cuanqueños. Bueno, son las 8.50 minutos, 8.50, hacemos una pausa, regresamos con otros temas.